658 y 659, por fin, buenos días y bienvenidos al Peñón de Guatapé. Hemos decidido que la mejor manera de combatir una resaca a base de mojito, ron y aguardiente después de la boda era levantarnos a las 8 y media y venir hasta este Peñón, a 2.137 metros sobre el nivel del mar. Hemos ascendido 200 metros, que han significado 659 escaleras. Aún me falta un poco de aliento, pero bueno, muy reconfortada y mirad, con unas vistas espectaculares sobre el Peñón. Es realmente lindo esta parte. Así que bueno, desde aquí, desde desearos un feliz domingo y nosotros seguiremos pasando la resaca de bajadas, 659 más.